Rosa Elena García Echave, conocida artísticamente como Rosy de Palma, es una actriz, cantante y modelo española. Se dio a conocer como Chica Almodóvar en películas de dicho director como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Kika o La flor de mi secreto. Posteriormente ha trabajado a las órdenes de directores como Roberto Hultman, Mike Figgis y Terry Gilliam. Con una polifacética carrera internacional es considerada una de las musas del diseñador Jean-Paul Gaultier. En 1992 participó en el vídeo musical, Toe Funky, de George Michael. También formó parte del grupo musical Peor Impossible. Ha sido condecorada con la medalla de oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Biografía Inicios profesionales, y la movida barra y None Y Chica Almodóvar barra y y Musa de la moda None Rosy de Palma sin Almodóvar A pesar de que el resto de cineastas la miraban con recelo y no le confiaron demasiados papeles para sus respectivas películas, Rosy también trabajó en otros proyectos no dirigidos por El Manchego, títulos como Los gusanos no llevan bufanda o Don Juan, mi querido fantasma, y tuvo la oportunidad de colaborar en películas más conocidas con directores igualmente reconocidos, como en Acción Mutante, con Alex de la Iglesia. Durante años convivió personal y profesionalmente con la prestigiosa actriz Victoria Abril también Chica Almodóvar en la época de Rosy de Palma, y tuvo la oportunidad de trabajar con ella e introducirse en el cine francés con películas como La mujer del cosmonauta. A lo largo de su carrera ha trabajado con cineastas internacionales como Roberto Hultman, Mike Figgis y Lina Bermuller. En albores del siglo XXI su carrera se volcó casi totalmente en Francia, donde desempeñó papeles en películas como El embolao, La mule, Dabel Cero. En la comedia People compartió elenco con Rupert Everett, Marisa Beransan y Ornella Mewti. Afincada en París con sus dos hijos tras terminar su relación con el modelo español Santiago La Justicia, Rosy se ha alejado en los últimos años del cine y de la vida pública para embarcarse en proyectos más privados relacionados con la música. A España volvió hace unos años para rodar y promocionar una película en la que realizaba una pequeña colaboración 20 centímetros. Actualmente reside en España donde ha continuado su carrera como actriz en películas como Tres bodas de más, Anacleto, Agente secreto, Incidencias y en la nueva de Almodóvar, Julieta, y en la serie cómica de Telecinco Anclados. El 20 de junio de 2016, Rosy de Palma comenzó el rodaje de la película El intercambio, en la que interpreta a Domina, uno de los personajes principales. Compartió escenas con otros actores como Hugo Silva, Paco Tous, Natalia Roig o Pepón Nieto. La película fue dirigida por el malagueño Ignacio Nacho y producida por Marilla Films. Se estrenó a finales de 2016. Al año siguiente participó en la esperada producción El hombre que mató a Don Quijote de Terry Gilliam, en un elenco encabezado por Jonathan Pryce, Adam Driver y Olga Kurilenko. Y danza a Becles Stars barra y None Bailando con las estrellas Rosy de Palma participó en la primera edición del programa Bailando con las estrellas, el cual fue estrenado el 15 de mayo de 2018. En la cuarta gala, celebrada el 5 de junio de 2018, Rosy y su pareja de baile Santiago fueron los terceros eliminados de la edición. En el álbum y el mal querer barra y de Rosalía. None Filmografía Series de televisión Cine Programas de televisión Cortometrajes